Una alimentación sana es considerada la mejor forma de mantener un nivel de glucosa adecuada. Según expertos, hay ciertos alimentos que juegan un papel clave. En primer lugar, se ubican las frutas. Alimentos que se llaman índice glicémico, todos los alimentos tienen índice glicémico más que todos los carbohidratos que son las frutas. Eso es la velocidad con que se absorbe la glucosa en la sangre. Las frutas que más tienen azúcar son la sandía, el melón, la piña, el guineo, el plátano. Y las que menos tienen y que son aptas para pacientes diabéticos pueden ser las fresas, las frambuesas, las cerezas, los arándanos. Y esos son los top. Los principales, la manzana igualmente y la pera. Por otro lado, se encuentran algunas verduras color verde que, según expertos, son efectivas porque contienen propiedades que ayudan a reducir el azúcar en la sangre. Ya sabemos que el sedentarismo está a la orden del día. Ya nuestra población no tiene la costumbre de mantenerse en ejercicio. Entonces, eso es muy importante, al menos dos, tres veces a la semana, hacer un poquito de ejercicio. Eso es muy importante. Evitar estar en sobrepeso u obesidad también son factores importantes. Y la alimentación que es la base, ¿verdad? Es decir, disminución de carbohidratos y una dieta balanceada. Otro alimento que ayuda a la disminución de glucosa en sangre es el aguacate. Es rico en potasio, vitaminas C, E y K, luteína y beta-caroteno. Además, el ajo. Es considerado un antibiótico natural y aumenta la cantidad de insulina de nuestro organismo. Pero, ¿cuál es la cantidad recomendada? El índice glicémico, más que todo, las frutas importan más que todo en pacientes con problemas de diabetes. Las demás personas pueden consumir entre tres a cuatro frutas del día. Pero si estamos hablando de un paciente diabético, primero tenemos que ver cómo está la hemoglobina glucosilada, cómo está su glucosa y así vamos a determinar la cantidad de carbohidratos en el día. Los expertos aseguran que el consumo de estos alimentos se deben acompañar de otras prácticas saludables, como la ingesta correcta de agua que puede ir de dos a tres litros diarios. Damaris Gómez, TCS Noticias.